2 Estar un poco para adelante espera le quito el freno hermano empújalo Comás comás Tú no le vuelvas a dar así tío 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 no puedo tirar todo el pincho Pero di competiciones Competiciones Molta piccola competiciones Bueno, eh, madre, madre Abre, abre, abre 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 Lógicamente gasta más, de hecho creo que ha gastado un litro más, pero es que es, yo que sé, darle, el coche suena el doble ¡Hostia! Bueno, ya está, ya no puedo ser más rápido, pero la verdad que es increíble la diferencia entre normal y el Sport es acojonante Lo bonito que tiene este coche, que otros, por ejemplo, esto no tienen, es el sonido, un futuro, pues yo que sé, a lo mejor me animo a meterle un Acra Voy a quitarle el catalizador, voy a hacer alguna repro, que no creo, no voy a decir no creo porque la vida da muchas vueltas Y una cosa que sobre todo gozas con este coche es encima de los túneles, sobre todo cuando le das un poco ahí de zurra Parece que retumba, o sea, es una locura, parece que viene un Ferrari, pero en verdad ves el puto 500 de la Barbie y dices tú, ¿qué pasa aquí? Y bueno, muchos me vais a decir que por qué ha tardado tanto el coche en llegar, porque muchos sabéis que el coche yo lo encargué el 16 de abril Y hasta finales de junio no ha llegado, el coche en teoría tiene que haber llegado a principios de junio más o menos Ya que el 26 de mayo por ahí salió a Valencia desde Italia, llegó a principios de junio Y pues ya sabéis que lo que tienen que hacer allí es en la campa pasar una ficha técnica tal y lo traen a Madrid En verdad esa gestión tarda muy poco, un par de días y ha pasado como casi un mes O sea, ha sido malísima la gestión que ha habido con este coche Y por parte del concesionario donde lo hemos comprado, como cliente que lo he comprado yo, pues no me ha gustado nada el trato que nos han dado Más que nada porque llegábamos, no sabía dónde estaba el coche, no sabía por qué tardaban tanto, no sabía que había pasado Llamabas atención al cliente de Abarth y lo único que te decían era que no sabían que había pasado ¿Qué pasa? No entiendo cómo que ha pasado, no sabía nada porque pensábamos sinceramente que el coche o alguien le había dado una hostia O que se había caído al puto mar, o sea, ya llegamos a mil teorías porque no sabemos qué había pasado Y nada, lo han traído pues con un mes de retraso Y ya os digo, la gestión ha sido muy mala porque llegaba el lunes y el lunes te decían que te daban el coche Y de repente llegaba el lunes y no estaba el coche, te decían que el viernes y el viernes tampoco estaba el coche Y luego llegaba el viernes y decían que el lunes y el lunes te decían que tampoco estaba el coche Que llegaba el martes o el miércoles y luego llegaba el miércoles y decían que el viernes Ese proceso durante un mes prácticamente, o sea, imaginaros la ansiedad Porque si a mí me dicen que el coche llega tal día, yo me espero sin problema Si me dicen que el coche llega el lunes y no llega el lunes ya me empiezo a rayar Con lo cual, como cliente que ha comprado una BARF, la gestión me ha parecido una basura Tengo que decirlo, estoy encantado con el coche, pero la gestión es una mierda Y eso pues me gustaría expresarlo también para la gente que el día de mañana quiera comprar Samojo Luno Que lo sepa, ya como cliente yo tengo, por así decirlo, voz entre comillas, me gusta que lo sepáis Bueno, ya que estaría el vídeo del coche, no Es un vídeo que, bueno, la verdad que estoy muy orgulloso de poder hacerlo A esto azul, yo pues yo que sé, es que no me replanteaba nada de esto Y es que en verdad cuesta expresarte esto porque que pueda disfrutar de lo que hago De que pueda subir vídeos que os gusten, que tenga repercusión De que pueda viajar, compartirlo, pues todo esto con vosotros o con mis amigos, mi familia y tal Que yo pues algo que, que la verdad que, pues eso, agradezco un montón Sin duda que vuestro apoyo es la hostia Y sé que es muy típico decirlo en estos tipos, en este tipo de vídeos Pero, pero yo es que la verdad que lo siento así, ¿no? Es algo que, que, que me mola decirlo Que, que hasta el día que, oye, pues deje esto, que pues algún día lo dejaré Lo único que me quedan son palabras de agradecimiento Porque disfruto cada día de lo que hago, de mi trabajo Y que, y que gracias a vosotros, pues todo esto es posible Y pues oye, que, que muchas gracias Bueno, esto no es ni un Lambo, ni un Ferrari, ni un GTR Pero oye, en edición, no nos ganan vídeos